El objetivo de la Semana de Prevención es que la población adquiera los conocimientos necesarios para identificar los riesgos de incendio y saber cómo actuar hasta que lleguen los servicios de emergencia, algo fundamental para salvar vidas, como reconoce la concejala de Seguridad, Yolanda Serrano. Está dirigida a la población en general de Fuenlabrada, desde los más pequeños hasta los más mayores, para que conozcan y reconozcan las situaciones que se pueden causar de peligro en su entorno o en su casa. Por eso, Víctor Fernández, jefe del Parque de Bomberos de Fuenlabrada, recuerda cómo actuar en casos tan frecuentes como un fuego en la cocina, algo que ocurre cada día del año en esta ciudad, unos datos que la sitúan algo por encima de la media en lo que al sur de Madrid se refiere. Estamos un pelín por encima de la media, en ese sentido, con la media de los parques de la zona sur, que son los datos que yo manejo. En cuanto a incendios, en cuanto a salamentos y rescates y otro tipo de accidentes, estamos por debajo, pero en el caso de incendios en vivienda, estamos en torno a 365 incendios anuales en viviendas. Otro dato significativo es que el 40% de los afectados son mayores de 65 años, lo que los marca como grupo de riesgo, y que el 70% de las víctimas mortales son en incendios caseros, por lo que este año se intentará promocionar el uso de los detectores de incendios en el hogar, obligatorios en otros países, según dice Javier Larrea, secretario de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Interponerlo entre la zona donde se produce el humo en las viviendas y los dormitorios donde estamos por la noche. Principalmente tenemos como objetivo detectar los incendios por las noches, a través de la detección del humo que se produce en los mismos. En esta Semana de Prevención de Fuenlabrada habrá jornadas de puertas abiertas en el Parque de Bomberos, Teatro Infantil y un simulacro de incendio en un centro comercial de la ciudad.